... Bueno, si ustedes ya me conocen, soy Marcelo Di Marco, jefe de programación de N24, corresponsable con NOMI y con Garrido, respectivamente del Pez por la Boca y la Patria del Alma y ex candidato a diputado por el Frente de Patriotas. ¿Por qué los convoco hoy? Porque tengo muchas ganas de mostrarles mi colección de cuchillos. Ustedes la van a conocer el viernes 13 de mayo en Casa Patria. Una charla en donde abordaremos todo lo relacionado a filos, a ceros, forma de cuchillos, cuchillos de distintos países. No se lo pierdan. Nos vemos ahí e incluso vamos a tener algún filito para sortear. Así que nos vemos entonces el viernes 13 de mayo en Casa Patria y todo bajo el auspicio de la presidenta de Casa Patria, la directora de Casa Patria, que es Alicia Quirodos, a quien le doy las gracias. Incluso Alicia me dijo, podemos llegar a hacer alguna exhibición de corte. Los esperamos. Hasta pronto. La verdad es que todavía no lo puedo creer. Una, dos, tres y acá está. Cuatro esterillas, porque eran tres azules y una roja. Sí, acá se lo ve perfecto. Impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.